Elementos de la Procuraduría del Estado del Área de Robos montaron un operativo en diferentes casas de empeño en la colonia Mirasierra, pues el día de ayer se logró la captura de tres sujetos quienes robaban en casa habitación y empeñaban los objetos en este tipo de establecimientos. Yo participé nada más en cuatro robos que fueron aquí en Mirasierra. ¿Y qué es lo que robaron ahí? Unas pantallas planas. ¿Y cómo sabían dónde robar? Pues no, pues era al azar. Tocábamos, veíamos que no había nadie. Yo era el que estaba en las esquinas echando aguas. Lindolfo Álvarez González. ¿Cuál era tu función? Pues yo era el que entraba en las casas, abrí las puertas. ¿Cómo los abrías? Con un desarmador. Oye, ¿y les tocó una? Pues ustedes nada más movían casas donde no había gente. No, donde nada más no había gente. ¿Tú eres el cabecilla de la banda? Sí. ¿Hace cuánto trabajas? Digo, ¿te dedicas a esto? No sé, como dos años, pero así retirada, no era de seguida. ¿Y aquí cuántas veces viniste a empeñar? Aquí como unas cuatro veces. ¿Qué empeñabas? Unas pantallas. ¿Cuántas? Como dos pantallas y una cámara. ¿Y en otras cosas de empeño, para acá para arriba, o qué fue lo que dejaron? No, para arriba ya no. Walter Gustavo. ¿Walter Gustavo Camas? González Flores. ¿Qué edad tienes, Walter? 23 años. ¿Cuál era tu función? Esperaba afuera del domicilio. ¿23 años? Ya cuando tenía las cosas ahí en la puerta, las sacaba. ¿En qué se las llevaban todas las cosas? El que estaba afuera echando agua se encargaba de traer un taxi. No, las llevábamos directo a venderlas o empeñarlas. ¿Tú empeñaste aquí también? Como dos o tres veces. También acudieron a otras tiendas de empeño quienes casualmente tenían cerradas, pero también empeñaban las cosas robadas. Elementos de la Procuraduría comentaron que podrían clausurar alguno de estos establecimientos en caso de estar en complicidad con los asaltantes. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Edgar González.